Mañana martes vamos a estar en Irala, en el club, con un operativo de cercanía de los organismos nacionales y provinciales que tienen asiento en la ciudad de Bragado, llevándolos a Irala para que los vecinos de la localidad puedan hacer uso de todas las oficinas móviles que vamos a llevar. Bien, ¿con qué se van a encontrar? ¿Qué oficinas van a estar disponibles para que ellos se acerquen? Va a estar ANSES, la posta de vacunación para completar esquemas tanto de adultos como de niños, va a estar IOMA, PAMI, Defensoría, Ministerio de Trabajo y Ministerio de Desarrollo Social. Y también van a estar las camionetitas del RENAPER para hacer documentos, pasaportes y certificados de preidentificación. Muy bien, esto es un operativo, como ya lo habíamos hablado en otras oportunidades, que va pasando, no sé bien cuál es la frecuencia, pero por diferentes lugares para que cada uno se acerque y quite sus dudas, ¿no? ¿Cómo van con ello? Sí, la idea es plantearlo una vez por semana, alternando lo que es un barrio de la localidad con una localidad rural. Esta semana nos va a tocar un cuartel, la próxima semana seguramente vamos a avisar en qué barrio vamos a estar acá en la localidad de Bragado. Muy bien, ¿los vecinos de Irala a qué hora van a estar disponibles ustedes? A partir de las 10 de la mañana va a arrancar el operativo en el club. Así que los esperamos a todos los que tengan que hacer alguna consulta para poder evacuarlas e iniciar algún trámite, si en caso que lo requieran, hacerlo. Bien, van a tener que llevar, si por ejemplo precisan renovar algo, el documento anterior y si no, otros, los papeles que necesiten, ¿no? Sí, sí, para hacer el documento, siempre el documento anterior, si lo quieren renovar, lo mismo que para el pasaporte. Y después para los trámites, lo que requiere el trámite es lo que van a consultar. Muy bien, ¿hasta a qué hora van a estar? Hasta seguramente después del mediodía. Creo que el RENAPER siempre es hasta las 5 de la tarde, así que la idea es acompañar lo máximo posible con los organismos también en el camión. Bien, bueno, muchas gracias. Y lo que quieras decir, invitar a la gente que se acerque. No, invitarlos a todos los que quieran acercarse mañana, agradecerles que siempre nos acompañan. También a Darío Dureti, que organiza todo esto y hace posible que el Estado esté en el territorio, cerca de los vecinos y las vecinas. Muchas gracias. A ustedes.